Buenas tardes, miércoles 6 de mayo vamos a arrancar con esta tercera entrevista, cuarta entrevista del día Ya estuvimos en la mañana, un poquito más temprano a Miriam Ya tuvimos a Miriam y se acabó también por aquí en el último video Recién acaba de concluir la entrevista de nuestro compañero Cristian Gómez Díaz con Fabián Stey Y a continuación, Daniel El Travieso Guzmán Y saludando a la gente que se va integrando, vamos a tener al profesor Daniel Guzmán Para platicar de la gran trayectoria del Travieso, como futbolista, como entrenador Él se está conectando, vamos a platicar sobre el título con el Atlante, con el título de Santos Laguna Ya como entrenador, aquellos tecolotes de la Universidad Autónoma de Guadalajara Y refrenar todas las glorias que tuvo Daniel Guzmán en su carrera Saludando a Juan 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 Enríquez, que está aquí directamente conectado, saludándole y ofreciéndole un abrazo Gracias por conectarse Una de nuestras seguidoras de institución también ya está listo Estamos esperando a Daniel Guzmán, vamos a platicar con él Largo y tendido, hay muchas historias que comentar con el técnico mexicano De la nueva camada No puede olvidarse Bueno, vamos a intentar nuevamente con Daniel Si no le pediremos volver a iniciar Posiblemente es de las primeras ocasiones que esto pasa Como saben, estamos en mi día ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Profesor, buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien Agradeciéndole de antemano el tiempo que tiene a bien brindarnos Y la atención que tuvo con mi persona para poder agendar esta entrevista ¿Cómo lo trata la cuarentena? Pues la verdad Siempre he dicho que en este tiempo de crisis Aprendes muchas cosas, ¿sabes? Y refuerzas muchas cosas Respetar la autoridad Que desde hace dos meses nos dijeron que hay que darnos en casa Y hemos cumplido el pie de la letra Aquí el gobernador Enrique Alfaro Hizo creo que las medidas pertinentes y justas Como para que esto se hubiera convertido en una catástrofe Pero también nosotros o todos los ciudadanos de Jalisco Cooperamos en quedarnos a casa Y bien, aquí estamos, gracias a Dios Perfecto ¿Qué detuvo por ahí? ¿Qué planes detuvo por ahí la cuarentena? Esta parte de la emergencia sanitaria ¿Qué andaba haciendo Daniel Guzmán? Bueno, tú lo sabes que en casa me gusta mucho a mí leer Me gusta leer mucho Estoy en este momento leyendo un libro Que lo recomiendo mucho Es la historia del Real Madrid Cómo se originó Cuál es la filosofía y el pensamiento Por qué es el equipo más exitoso del mundo Y me gusta mucho la lectura Ahorita la serie de Netflix Que es muy buena para todos los chavos La de Michael Jordan Que son series que la verdad Te dejan una enseñanza Y que la puedes aplicar en tu vida Entonces seguimos reforzando mucho Con buenos documentales Y pues Estando conviviendo con la familia Gracias a Dios Ahorita ya tengo la familia Completa aquí en casa Y pues Hacemos una gran interacción entre todos Y la verdad Nos ha ido muy bien en esta cuarentena Gracias a Dios Me parece muy bien Que bueno Profe El motivo de tenerlo por acá Pues es que mucha gente Quiere a Daniel Guzmán Usted es querido en La Laguna Por Santos Laguna Es querido en Guadalajara Con los Leones Negros Gente de los Tecolotes La afición de Chiva lo recuerda También con pasado atlantista Daniel Guzmán Es querido en varias instituciones de México Vamos a recapitular su carrera Su carrera como entrenador Y su carrera como futbolista La cual fue bastante exitosa ¿Cómo nace el apodo del travieso? ¿Cuáles son los orígenes de Daniel Guzmán? Yo lo escucho ahí bien Ah ok Me metí a estudiar leyes En la Universidad de Guadalajara En Leones Negros La verdad Mi plano de futbolista Era en un segundo término Porque yo quería acabar La carrera de abogado Para ofrecérsela a mis padres Que fue de lo que Mi papá me exigió Que por favor Le diera la carrera de abogado Ya estando en la Universidad de Guadalajara Hacen pruebas Para pertenecer A la selección de la prepa 4 Me invitan a participar Y gracias a Dios Quedé en la selección Después hubo una final Contra la Facultad de Derecho En el Estadio de Jalisco Nos torturó Representando la prepa 4 Y le ganamos la final De ahí a la semana Va una persona Que se llama Belisario López Jugador Y me invita a hacer pruebas A Leones Negros El primer equipo Pues fui Estudié una semana En las pruebas Y de mil O dos mil jugadores O dos mil estudiantes Que fueron a hacer pruebas Me quedo yo Junto con Octavio Mora Con Alfonso Sosa Y con Chavos Más Que estábamos en la preparatoria Y ahí arranca mi carrera Como Como futbolista profesional Debuto a los 18 años De edad Y en el debut Tan soñado que tiene Cualquier jugador Me toca hacer gol Le ganamos a la América 2-1 Y después En 15 días Volvemos a jugar Contra Cruz Azul Ganamos 5-3 Metiendo yo 3 goles Y 2 pases de gol Y ahí Emilio Fernando Alonso En una transmisión De radio y televisión Dijo Miren Acaban de entrar Daniel Es un travieso De este muchacho Por la edad Porque Recién empezó Mi carrera como técnico Y cuando llego A mi barrio Que era En Tlaquepaque Yo soy de Santa Teresita Un barrio muy Antiguo en Guadalajara Cuando me cambio Tlaquepaque Llego y toda la gente Me empezó a hablar Como travieso No como Daniel Y la verdad me encantó Porque tenía Mucha Mucha empatía Con todos los niños Y así me gustó Que me Que me dijeran El travieso Cierto Y de ahí Pues emprende Una carrera Bastante Fructífera Empieza con Los Leones Negros Pero va A otros equipos Donde también Dejó su legado Santos Laguna ¿Cuál es el equipo Donde más recuerda Su Trayectoria? ¿Cuál equipo Fue el de sus Mejores recuerdos? Lo que pasa Que Soy muy agradecido Con la Universidad De Guadalajara Porque De estar ahí En las calles Y vagando Sin hacer ningún deporte Obviamente ellos Me dieron la oportunidad De mi carrera Que me quedé En cuarto semestre De la Facultad de Derecho Y mi carrera Como profesional Donde yo estuve Ocho años En Leones Negros Pero soy muy afortunado Y te lo tengo que decir Estoy muy agradecido Con muchos equipos Que pasé Después de Leones Negros Fui vendido Al Atlante Jugué en el Atlante Dos años Salí campeón De liga Y su campeón De goleo Y luego me vendieron Al Santo Laguna Donde salgo Su campeón Y luego de Santo Laguna Me compra Chivas En el cual Estuve dos años En el equipo Del rebaño Y después de Chivas Me compra Puebla Me voy a Puebla A jugar De Puebla Me voy a San José Clás A la Liga De los Estados Unidos Por espacio De tres meses Regreso al Atlas Me voy a Pachuca Y termina Mi carrera En Pachuca Pero de los 15 años De amateur Hasta mis 33 años Fui seleccionado De México En todas las categorías Amateur Categoría B Y profesional Donde me quedo Pendiente Pues obviamente Estar en la lista Definitiva De Estados Unidos 94 Que me quedé En la lista De los 28 Para participar En ese mundial Cierto Y es que La competencia En ese momento Abundaban Demasiados Delanteros Mexicanos Y Posiblemente No era como ahora Donde son escasos Le tocó una etapa Con Atlante Directamente Voy a ese punto Porque le tocó Trabajar con Ricardo Lavolpe Quien ya ha decidido Dar un paso atrás En la parte De A paso a su costado En la parte De la dirección técnica Fue el equipo Donde quedó campeón Que recuerdos De aquel Atlante Que también Generaría una base De nuevos entrenadores Mexicanos Bueno Primeramente El cambio De Universidad Guadalajara De Atlante Fue un golpe Anímico Muy fuerte Para mí Porque yo ya había Conseguido ser titular En la Universidad De Guadalajara Portar el número Nueve Que lo portaron Los mejores jugadores Que habían llegado A la institución Como Reinaldo Gualdini Como Eusebio Y obviamente La verdad Yo me sentía Un hombre muy importante En el equipo Me dan la noticia De que fui adquirido Por el equipo Del Atlante Y obviamente Ese cambio De salir De un equipo Donde era titular Indiscutible Donde ya tenía Un grupo de jugadores Por más de ocho años Me voy a México Y obviamente Me costó Obviamente Esa transición De dejar el equipo De mis amores A empezar A tener un nuevo romance Con Atlante Me dejé llevar Conocí a la golpe Donde yo siempre lo he dicho Era el golpe O el técnico Que siempre Quiere tener Cualquier jugador Era el amigo Era el entrenador Era el que te enseñaba No nada más Aspectos subbolísticos Sino los aspectos De la vida Se conjugó Un grupo de jugadores Con mucha hambre Grupo de jugadores Muy dinámicos El cual En la Universidad de Guadalajara La verdad Nuestra filosofía Era la técnica individual La posición de la pelota Y llegó al equipo Del Atlante Donde era también Tener la posición De la pelota Pero se tenía que correr Ofensiva y defensivamente Con el nuevo sistema Que había adquirido La golpe Propio De salir atrás jugando De tener la posición De la pelota Siempre De atacar al rival En cualquier cancha Y eso implicaba Estar preparado 100% físicamente Eso es lo que me Costó un poquito Pero al final de cuentas Los frutos fue que Fui campeón con él Fui su campeón de goleo Me ganó Luis García Por un gol Él hizo 24 Y yo 23 Y yo creo que Fueron los años Más productivos Donde obviamente Me di a conocer más Porque estar en equipo De la capital Pues te difunde Toda tu marketing Para toda la república Entonces Fue Dos años espectaculares Donde ahí conocí A Miguel Herrera A Luis Miguel Salvador A Wilson Granlati Realizador García Cantú Masachés Y el Profe Cruz O sea fue un grupo Lo he dicho De obreros Dispuestos obviamente A ese liderazgo Innovador Que traía la golpe Un equipazo Un equipazo De la 93 Como usted dice En esas épocas Es cuando más Más goles Hacia Daniel Guzmán Más Dislumbraba Daniel Guzmán La semana pasada Platicábamos Con Carlos Turrubiates Y venía A nuestra memoria Las superchivas Porque ahora Recientemente Se pusieron De moda Ese Adjetivo Las adquisiciones Que tomaron En diciembre Y recordamos A las superchivas Que armó En paz descanse El empresario Martínez Garza Donde llegó usted Llegó Turrubiates Llegó Misael Llegó Guamerú ¿Qué recuerdos De aquellas chivas? Lo que pasa Que mira Este proyecto No nada más Fue de licenciado También estaba Con Sociedad Con Raimundo Gómez Flores También con Arturo Lomelí Fueron tres hombres Muy visionarios ¿Por qué te lo digo? Porque en ese año Obviamente Él tenía la idea De hacer Un equipo De la magnitud De Real Madrid Por ejemplo Ese año Todos los jugadores Que había llevado Eran todos seleccionados Nacionales Guamerú El Chepo Ramón Ramírez Carlos Turrubiates Guamerú García Misael Espinosa Y obviamente Fue un mote Que la verdad A ese equipo Nomás le faltó Un campeonato Yo siempre lo he dicho En un torneo De 38 jornados Que era un torneo largo Creo que hicimos 52 puntos Creo que perdimos Un solo juego Y en semifinal Necaxa nos echa afuera Por el gol de visitante Ellos metieron uno Quedamos uno a uno Cero a cero En el estadio Azteca Y nos siento Nosotros siendo Super líder Y ellos el número ocho Nos dejan fuera De la liguilla Pero creo que Ese sueño Ese pensamiento De esos hombres Si lo llevaran A la práctica Yo creo que Tenían muchos frutos Porque es lo que Hace Real Madrid Y se te pone Saber Real Madrid Contrata a los mejores Del mundo Y obviamente Sube las mejores Entradas Lo ven más gente En todo el mundo Y sin lugar a dudas Soy muy afortunado Porque me tocó Ese inicio De las Super Chivas Y con esos jugadores Que te estoy mencionando Luis Flores O sea la verdad Éramos yo creo Nosotros nos llevamos Que era la selección De México Jugando en el equipo De Chivas Pero Muy visionarios Esos empresarios Cierto Y como usted dice Pocos partidos Los que perdieron Y eso hizo que El corazón De los aficionados Chivas También lo tengan En sus recuerdos Pese a no tener El título Ya posteriormente Llegó a la etapa De Daniel Guzmán Como entrenador La carrera de Daniel Fue muy fructífera En cuestión De goles Le digo Muy pocos goleadores Mexicanos Usted aparece En la lista De los históricos Cosa que es muy plausible Con la cuestión Del título Con Atlante El cero histórico De los leones negros Su carrera termina Son aproximadamente Más o menos 14 años De una trayectoria Pues intachable ¿Cuándo da El paso Para comenzar A ser entrenador Profe? Mira La verdad Creo que Tuve una deuda Pendiente Con una institución Que me dio mucho Y yo la verdad Anímicamente Estaba No estaba No estaba muy bien La verdad Tenía mucha tristeza En mi vida personal Me habían pasado Muchas cosas Nunca lo expresé Fue en el año 98 Cuando yo fui a jugar A Pachuca Tenía un contrato Por un año Pachuca había adquirido Mi carta Y a los 6 meses Yo no participaba No jugaba mucho Yo me desesperé La verdad Ya tenía 33 años Y asumí un papel Que me equivoqué Tanto así Que a los 6 meses Hablo con el presidente Chucho Martínez Y obviamente Ya no quería jugar Había posibilidades De jugar En otros equipos En la primera Y me fui Del equipo de Pachuca A los 6 meses Y así Entré en un año Donde En depresión Porque después De que me retiro De 33 34 A los 35 A los Perdón Nos vamos Nos vamos a Guadalajara Ya no quiero Saber más De fútbol No fueron las formas Y lo acepto A todo lo pasado Tú te das cuenta Que te equivocas Pero Creo que así es la vida Tienes tiempo Para enmendarlo Y a los 34 años De edad Me da la oportunidad Jimmy Godme En paz descanse De dirigir A un equipo De segunda Que era el Deportivo Cihuatlán Ese Deportivo Cihuatlán Está A 45 minutos De Manzanillo Y acepté La propuesta De Jimmy Godme Y ahí empieza Mi carrera Como técnico Cuando él me entrega El primer día de entrenamiento Una gorra Y un silbato La verdad Sentí como si Mi vida cambió Era lo que yo anhelaba Estar en una cancha De fútbol Transmitir todo Lo que yo viví Como profesional Y ahí empieza Mi carrera Como técnico A los 34 años Y ya después Trabajo en la primera A también En bachilleres Y el que me da la oportunidad Es don Sandón Martínez Garza En Chivas Siendo el técnico De Chivas En la transición Cuando llega Jorge Vergara En paz descanse Y así empezó Mi carrera Como técnico Cierto De esa cuestión De Cihuatlán Aquí la gente Que se está conectando Tiene recuerdos De aquel equipo De Cihuatlán De Jimmy Godme Yo recuerdo mucho Los inicios Con Chivas Porque en este Chivas Como usted dice Es la transición De la AC Al SA Con Jorge Vergara Y recuerdo Su equipo Emilio Mora Iniciado Omar Bravo Estaba Osvaldo Sánchez Ramón Morales Si no mal recuerdo Ese equipo Se va en cuartos De final Contra Toluca Me Tuve una temporada En cuartos Si es ese ¿Verdad? Sí Es ese Es ese Gracias a Dios Imagínate Que esté Que tus jugadores Estén tus amigos Y tus compañeros Y yo muy joven Obviamente Me sentía muy joven Tenía 35 años de edad Y fue tan padre Porque nadie sabe O nadie lo pregunta Cuando me presenta Como técnico De Guadalajara Pues yo hice Juntas Personales En un café O sea Todos los que eran Mis amigos A Osvaldo Sánchez A Ramón Ramírez A Ramón Morales Al Tibu Sánchez Y yo les expliqué Mi filosofía Que era lo que yo Tría para el equipo Y gracias a Dios Nos fue bastante bien Para hacer los primeros Seis meses En un torneo Tan difícil Y como Chivas Pues llegamos a cuartos De final Había algunas carencias Porque obviamente Don Salvador Había entregado el equipo A Jorge Pero gracias a Dios Hicimos un gran torneo Calificamos al equipo Y Toluca nos elimina Con un gol De más obviamente En la cancha de Toluca Creo que nos gana 2-1 Y quedamos eliminados Ya después obviamente Ya Jorge Vergara Y ya nos sigo En el equipo Pero Esos seis meses Fueron intensos Y las metas Que me había ofrecido Don Salvador Martínez Garza Que yo le cumpliera Creo que lo cumplimos Calificamos Y casi estuvimos a punto De pasar a semifinales Cierto Y recuerdo Las Chivas Esas Chivas jugaban A las 12 del mediodía El domingo Los domingos Sí, así es Cierto Y después Usted va Va a la transición De Jorge Vergara Va a Veracruz A otro equipo Que también tiene Buenos recuerdos O también se le recuerda A ese equipo Martín Rodríguez El Archiflores Estaba Ramiro Briceño Algunos otros Esa camada De futbolistas Ahí en el puerto Que también hizo Buen papel Y llega a la liguilla Ese Veracruz Que ya ahorita Ya no está Pero cuando Daniel Guzmán Lo tuvo Tuvo éxito ¿Cómo recuerda El puerto? Mira la verdad Fue una cosa Tan padre Porque después De empezar Mi carrera Como técnico profesional Seis meses Donde ya sabía O ya había probado Lo que es estar En primera división Me surge la posibilidad De ir a Veracruz Veracruz Con problemáticas Obviamente Irapuato Se hace Veracruz Dejan Irapuato Y se van a Veracruz Y me toca Lidiar con el descenso Fue mi segundo descenso Porque Chivas también Tiene problemas porcentuales Y obviamente Pasa una cosa Muy triste Cuando llego A mi presentación Muere Desgraciadamente Samuel Mañas Era un portero Titular del equipo Y llego Y antes de mi presentación A 20 kilómetros De Veracruz Se voltea Y fallece Samuel Mañas Fue un golpe Muy duro Para el equipo Yo no lo conocía Pero también Me afectó anímicamente Porque era Un chavo Que lo tenía En mis planes Y obviamente Me dicen los jugadores Que qué íbamos a hacer Y yo les dije Que fueran a sepultar A su amigo Él es de una parte De Acapulco Y que ya Cuando ellos estuvieran Ya limpios De su cabeza Me hablaron a mí Para empezar los entrenamientos Tuvimos una semana De pretemporada Previo al torneo Y gracias a Dios Con esa unidad Con ese espíritu De sacrificio Con una filosofía Que me gusta implementar En todos los equipos Pues nos salvamos Del descenso Y creo que llegamos A semifinales Y nos elimina No me acuerdo Si fue San Luis Pero ya empieza Como mi carrera De estar librando Siempre equipos Con problemas Del descenso Ese fue Veracruz Y jugadores Que se volvieron A encontrar Matute Morales Matute Morales Había sido Vendido a Cruz Azul Y obviamente Terminó siendo El mejor jugador De la liga Isaac Terrazas Grosso O sea Muchos jugadores Que se volvieron Que se volvieron A encontrar Con ellos mismos Y aparte Nosotros jugamos El sábado A las 3 de la tarde Y la alegría De ver el estadio Lleno del Pirata Fuentes Entonces Veracruz Es una parte Que también A mí en lo particular Me encanta Me encanta vivir En Veracruz Su gente La verdad Es un equipo Que ojalá El día de mañana Tenga otra vez Un equipo De primera edición Pero se quede Mucho tiempo Recuerdas Muy bonito Esos horarios Esos partidos Como el de Chivas A las 12 El de Veracruz A las 3 Que era donde Se aprovechaba La localidad Que ya no se tienen Ahora ya Todos los partidos O van por la tarde Noche Y eso es recordar Recordar Todas las señoras Otro equipazo Que me tocó Que nos tocó Ver a todos Los tecolotes De la Universidad Autónoma De Guadalajara Esos tecolotes Que también Tenían la filosofía De Daniel Guzmán Ludueña Estaba Diego Coloto José Jesús Corona Y esos tecos Que se meten Carlos María Morales Que se meten A la final Del fútbol mexicano En aquel 2005 Contra la América Porque todos Recuerdan esa final Desde la América 6-1 Pero El temporadón Que dio tecos Fue inolvidable Fíjate Si te das cuenta Acabas de mencionar Otro equipo Con las circunstancias Muy difíciles Para esa institución También me toca Llegar a tecos Siendo el último lugar De la tabla porcentual Con muchos problemas En cuanto a Unidad de grupo A cuanto Claridad de objetivos Yo siempre lo he dicho Que A veces que te salgan Los resultados Tan rápido En seis meses No me gustan Porque Puedes llegar A acostumbrar A la gente De que en seis meses Puedes librar Un equipo Del descenso Meterle una final Y pelar un campeonato Eso la verdad No es la lógica Pero Gracias a Dios De que Hemos conformado Equipos Que tienen la mente Muy clara Hacia donde quieren llegar Las directivas Que apoyan En todo aspecto Moral Económico Y que están unidos En el proyecto Y que creen Eso fue tecos Un equipo Que estaba desahuciado Que estaba a punto De irse al descenso Los números lo dicen Y gracias a Dios Nos metemos una final Con un juego Atractivo Respetando un horario A mí me gustan mucho Los horarios de día Tecos jugaba Domingo a las cuatro De la tarde Y conseguimos Con nuestro buen fútbol Llenar el estadio Llenar el estadio Y ganarle equipos Mucho más fuertes Que nosotros Porque en ese equipo Dimos oportunidad A muchos jugadores De la cantera A Andoni Que venía de la cantera A Randy Scott Saiz Godínez O sea Muchos chavos Con jugadores de experiencia Carlos María Morales El Leomar Marcón Flavio Damino El Cheto Oleaño Fui Corona Fue un equipo Que yo siempre he dicho Con trabajo Fuerte Con sacrificio Con claridad Y si tú Tienes mucha fe Consigues lo que hicimos En ese Tecos Y también ¿Sabes qué? Quiero agradecer Porque estoy viendo A toda la gente Que se está conectando Con nosotros Mandarles un fuerte abrazo Saludos Y gracias Por estar atentos De mi carrera Como técnico Ciertamente Con un equipazo Los equipos El presidente deportivo Te soy sincero Teníamos mucha ilusión Y mucho optimismo Se partió Salgo de la institución Y creo que ese mismo equipo Que lo estiman demasiado Que realmente sienten En una estima Elevada por Daniel Guzmán Porque como usted dice El equipo peleaba Con Querétaro Por ir al descenso Y directamente Bueno Los vertientes del deporte ¿No? ¿Qué pasa si el Santos Se va a segunda división? Ahora sí que el destino No sabe ¿Qué habría pasado? ¿No? Sin embargo Usted Mantiene la categoría Y posteriormente Le da la siguiente estrella A Santos Y de ahí se deriva Todo lo que Santos Construyó Enseguida Su estadio Vinieron Cuestiones más Para arraigar al equipo De Torreón Y hoy directamente Es uno de los Siempre competidores En nuestros balompié Sí Mira Si yo pudiera Yo haría Programas Internos De lo que vive Un equipo en la intimidad En momentos de alegría Y en momentos difíciles El aficionado Le toca obviamente Apoyar las tribunas Pero a veces No se le transmite Todo lo que en realidad La directiva El cuerpo técnico Y los jugadores Trabajan Sufren Se sacrifican Obviamente Para conseguir buenos resultados Y al final de cuentas Para darle Muchas alegrías A un equipo Y a un estado Y a la institución Un día antes de la final Te lo voy a comentar Contra 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 Cruz Azul Que si perdemos Nos íbamos al descenso Una noche antes Platicando con la directiva En su momento Me dijo ¿Qué pasaría Si nos íbamos al descenso? Y yo Le comenté Que si ellos querían prudente Yo me quedaría Trabajar con ellos Asumía El contrato Que ellos me impusieran Y volviéramos A poner Los cimientos Para que este equipo Fuera grande Así fue Nos dimos Un gran abrazo Un respaldo Y obviamente Con la fe De tenerlos Los panoramas Si te quedabas O no te quedabas ¿Qué ibas a hacer? Pero ya habíamos sellado Un contrato De que si Si nos salvamos Pues seguíamos Hincando para arriba Y si no Pues a empezar de cero ¿No? Porque es lo que A mí siempre me ha gustado Ayudar Construir en cualquier equipo Pero afortunadamente Lo tengo que decir Bueno para nosotros Nos quedamos Y nos quedamos En primera edición Y se construyó Obviamente En mis tres años Junto con toda la directiva Lo que está haciendo Una institución ya muy seria Que siempre ya busca Campeonatos Y es un equipo Ya catalogado grande Dentro de nuestro Balompié nacional Así es Santos Laguna Hay un tema Peculiar Que con todos los recuerdos De Daniel Guzmán Hablar de Leones Negros Hablar de temas De descenso Tiene que salir A flote Bueno Ya sabe que hace Tres semanas Decidieron abolir El descenso Y el ascenso Le pega directamente A Leones Porque ya le privaron El derecho De subir De buscar la categoría Y directamente Pues a nosotros Como aficionados Como consumidores Del producto De la Liga MX Pues nos quita Aquellas emociones Como la que usted vivió En 2007 Con Santos Y que directamente Gallos También vivía Esa parte del descenso Usted salvaba Equipos O su trabajo Permitía mantener Categorías Como en Veracruz Como en Guadalajara Y generar buenos resultados Partiendo de ese punto ¿Qué cuestión? ¿Qué aspecto? ¿Qué sensación Tiene el amigo Guzmán Tras la decisión De la federación? Mira Desgraciadamente Yo siempre he dicho Que para poder hablar De un tema Con mucha convicción Y con mucha autoridad Tú tienes que saber El fondo de las cosas ¿No? La intimidad De qué Es lo que quieren tomar Con esa medida Cuando toman medidas Yo siempre me pongo Del lado del jugador Del lado del inversor Si yo quiero comprar Un equipo Si estoy dispuesto Obviamente a meter El dinero Y saber que en un año Si metí 40 millones De dólares Se me vaya Se me vaya Absolutamente Por un tubo ¿No? Esa decisión Yo creo que La va a juzgar Los años Yo siempre he dicho Que México Tiene jugadores Ya de nivel De exportación A cualquier parte Del mundo Vamos a ver Si esa medida Que acaban de tomar Los directivos Que es muy respetable Porque son los que Le inyectan el dinero Si en 2, 3 años 4 años Fue la mejor decisión Para el crecimiento Del futbolista Para el crecimiento De nuestro balompié Mexicano Y para la internacionalización De nuestro fútbol mexicano Decirlo ahorita Como crítico Pues la verdad No estoy apto Para hacerlo Si nos duela a todos Obviamente Te lo tengo que decir Porque el ascenso Yo dirigí en el ascenso Dirigí la UDG Dirigí el Tampico Y lo que veo Los que no tuvieron Oportunidad De estar en primera división Pues van con Una ilusión En la primera De regresar algún día A primera división Es en el ámbito deportivo Pero yo creo que El tiempo va a decidir Si esta medida Fue la acertada Para el crecimiento De nuestro balompié Mexicano Y si no Pues solamente Te lo tengo que decir El tiempo va a determinar Esa medida Cierto Profe Tenemos aquí Al Gringo Castro Que nos hace Referencia Que lo está saludando José Antonio El Gringo Castro Y también viene a la memoria Bueno Que usted estuvo En Tigres En Atlas Y en Tijuana Sus siguientes procesos Posteriormente Al campeonato Con Santos Después de Saborear el triunfo De tener su campeonato De tener esta Esta gloria Con el Santos Laguna ¿Cómo fue el camino Posterior a ello? Porque solamente Se desvindó De Torreón Y tienen que Venir nuevos proyectos ¿Cómo reinventarse? ¿Qué pasó después En la carrera De Daniel Guzmán? Bueno Primeramente Saludar al Gringo Castro Él También lo dirigí En el equipo De Tigres Y él también Tiene anécdotas Que después Te lo puede contar Y él Le dimos un regalo En Navidad El cual Espero lo conserve Él sabe que es Espero lo conserve Y aparte Es un técnico Que espero que sea De la nueva ola Bien preparado Dirigiendo en Cruz Azul Creo yo Y obviamente Voy a ser su hincha Del Gringo Castro Aparte Somos amigos Y le deseo Todo el éxito Del mundo Obviamente Después de salir Exacto a la gloria Salió la oportunidad De ir a Tigres Volvemos a A A A hablar De lo mismo Si revisamos La historia Pues Tigres Tenía problemas Del descenso Desgraciadamente Una institución Muy seria Y Se había salvado El último partido Ahí yo llego Por invitación De Santiago Martínez De la Torre Hijo de Don Salvador Martínez Garza Presidente De las Superchivas En aquel entonces Y obviamente Volvemos a lo mismo No es fácil Construir Es complicado Y más cuando Tienes problemas Del descenso Fue un año Donde Aprendí mucho Porque Tuve algunas Equivocaciones Las tengo que aceptar No fue nada personal Unas declaraciones Que yo hice Que fueron mal Encausadas Hacia la afición De Tigres Y obviamente Ese fue el primer obstáculo Que yo tuve Como para tener Esa alianza Y esa unidad Y esa armonía Entre la afición Y el equipo De Tigres Pero gracias a Dios Lo que Se me planteó A mí Que era Fue salvar Fue salvar El equipo Del descenso Repatriar Algunos jugadores De la institución Como la Gata Fernández Como darle Más reforzamiento Obviamente Lobos Es un gran jugador Pero tratarlo De llevar A que explotara más Al Tan Ortiz Al Jume Castillo En cuanto al resultado El equipo Fue salvado Y los jugadores Si los comentas Ellos te lo pueden decir No yo Pero sí El arroz El arroz negro El frijón negro Honesto Fue algunas declaraciones Que yo me equivoco Pero fue Para yo Tratar De Que mi casa O la casa de Tigres Fuera todavía más fuerte Porque peleando el descenso Yo decía Que también la gente Con el apoyo incondicional Con la presión En su momento Los árbitros Querás o no También Entran en duda Pero yo creo que ya pasó Ya fueron muchos años El cual yo siempre he dicho Ya volví a ir con otros equipos A dirigir con Tigres Y es como La espinita Que me quedó ¿Sabes? Algún día La vida Da muchas vueltas No sabes que vaya a pasar Pero algún día Quisiera obviamente Llegar a ese tipo De instituciones Que me dieran el tiempo De trabajar Y obviamente Esa confianza Y te puedo asegurar Que puedo llevarlos Al campeonato Ese fue un año Que duramos en Tigres Lo que él conseguió fue Un campeón De subcampeones Jugando contra la Liga MLS Le ganamos la final En penales A Chicago Fire Y después de Tigres Hicimos 24 puntos Hicimos 24 puntos El equipo arrancó Espectacular Fuimos superlíderes 11 fechas Y después de las 11 Ya no pudimos conseguir La calificación Nos quedamos a un punto Y luego me voy a trabajar A la división de la división de la división de ascenso Y les pedí la que yo Y les pedí la oportunidad Y les pedí la oportunidad de ver si en un año Era factible yo Regresarlos a primera división No fue fácil Porque el equipo Anímicamente destrozado La afición destrozada Y fue Un poquito después De Santo Laguna Los equipos que he dirigido Y a lo mejor Pues obviamente ya no ha aparecido Otra vez en primera división Tengo dos años y medio Tres años Que no he tenido actividad En primera división Pero seguimos trabajando Y preparándonos Y haciendo muchas cosas El año pasado hice tres viajes Muy importantes en mi carrera Para reforzar Lo que ya sé de 30 años Me fui A Atlanta United A ver toda La metodología de trabajo Del atleta Aplicado a la ciencia Me fui a Brasil A platicar con todos los técnicos Campeones Como Felipao Como O sea muchos técnicos Reforzar porque me encanta El fútbol brasileño Mis centradores fueron brasileños En la Universidad de Guadalajara Y termino En Atlético de Madrid Con la filosofía De Cholo Simeone Invitado por el profesor uruguayo Ahí se me fue el nombre Ahí se me fue el nombre Bueno Con el poder físico Y Esos tres viajes Me reforzaron más La idea de futbolística Que tengo Lo que he aprendido Como entrenador Y como persona Y obviamente Los humanos Vamos a aprovechar Otra oportunidad Sé que tiene que llegar Por eso me estoy preparando Muy fuerte En todos los aspectos Para tener ese segundo tiempo De mi carrera como técnico ¿Cuál es mi objetivo? Regresar a la primera Volver a quedar campeón Volver algún día Dirigir en el extranjero ¿Por qué no? Creo que tengo la edad La madurez Para poderlo intentar Y ahí estamos Aunque no se ve En la luz pública Pero seguimos trabajando En esa preparación interna Que tiene que tener Cualquier técnico Cualquier persona Cualquier psicólogo Porque al final de cuentas Somos psicólogos Y seguimos Machacando y estudiando Leyendo libros Viendo acontecimientos Del mundo Aprendiendo de esta crisis O sea Muchas cosas Que estamos Muy abiertos Al conocimiento Profe Me acaba de decir El gringo El profe Ortega Oscar Ortega creo Gracias gringo El profesor Uruguayo Le mando un fuerte abrazo Estoy muy agradecido con él Por esos días tan increíbles Que me hizo pasar En Madrid Que fueron 15 días De lo que comenta Profe La preparación Que tiene Daniel Guzmán O sea Han sido años De preparación Bien Los últimos resultados No avalan un título Pero Daniel Guzmán Me gusta ese término Que le da Buscar el segundo tiempo A su carrera Yo leía una declaración Hace tiempo Y también me llama mucho La cuestión de la mentalidad Porque usted comenta Que el técnico mexicano Puede ir a Europa Y usted En lo personal Pues tiene esa ilusión ¿Cómo trabajar Para llegar a ello? Bueno yo creo que El conocimiento deportivo Creo que Después Te estoy hablando 15 años como jugador 20 años como entrenador Te he hablado 35 años De carrera El cual habla Que si tú ya has vivido Más de 10 mil horas Que ya la rebasen Llegas a una maestría deportiva ¿No? Es como el doctor Que se especializa No sé El cardio Que opera A corazón abierto Que tiene 35 años De operación Pues obviamente Algo se le ha de haber quedado ¿No? Pero con esta actualidad Con esta innovación De este mundo moderno Pues se tiene que seguir Preparando a las nuevas generaciones No es lo mismo Un tipo de 50 Como el tipo de 40 El día de 30 O el tipo O el jugador de 20 años ¿No? Entonces hay que adaptarse a ellos ¿Cómo? Con preparación Con acercamiento Con estar platicando Con todos los chavos O sea Ser un Chavo ruco En el aspecto personal Y el aspecto profesional ¿No? Entonces Es la manera que yo me preparo He tomado Cursos de inglés Obviamente No se olvidan Ni decir Hi Hello How are you Fine O sea Give me the ball Give me the ball All right Entonces Son las cosas que no saben Porque yo también Los sueños no los tienes que perder Me sigo preparando Dejé el inglés Nos preparamos como 4 o 5 meses Todo mi cuerpo técnico Pero vamos a seguir Seguiendo Aprendiendo Para el día de mañana ¿Por qué no dirigir En otra liga? ¿No? Como la inglesa Como en Estados Unidos Porque yo siempre he dicho Que el futbolista Y el entrenador mexicano Es muy capaz Siempre y cuando Que se le dé la oportunidad De dirigir En el extranjero Por ejemplo Javier Aguirre Javier Aguirre Es un trabajo espectacular Y él mismo lo dice ¿No? Uno está Hay que estar preparado Para dirigir En esas ligas Cierto Y bastantes buenos trabajos Que tiene Javier Dejando el nombre De México En alto En España Hablamos de oportunidad Bueno Le voy a dar un comentario De manera personal A mi entender En la liga mexicana Un proceso De 4 o 5 años ¿Va? Me voy hacia El pasado Cercano Aquí está el gringo Castro Que también No me deja mentir Yo veo En varios equipos Entrenadores Que vienen Del extranjero Me explico Que de repente El proceso Cuando se da La parte Del revulsivo Que directamente Un traidor Tiene malos resultados Vean el recambio Pero el recambio Mantiene la misma inercia Me explico Entonces ya no Lo deja igual Y al final del día Entrenadores No voy a decir nombres Pues no No generaron ese cambio Y anteriormente No Anteriormente Llegaban nombres Como el suyo Como el de Daniel Guzmán Mexicanos Otros técnicos mexicanos Que ahorita No tienen igual La oportunidad O la posibilidad Y esa parte Creo que Se ha perdido ¿No? Y al final del día Había buenos estilos De juego Recordamos Ahorita en la plática Cuántos equipos Desde su persona Con su estilo Y creo que es eso ¿No? A sentido personal ¿Cree usted? Si me lo quiere contestar Va a estar bien ¿Se le ha faltado Le sigue faltando La oportunidad Al entrenador mexicano? ¿Está poco valorado En su propia liga? Mira yo creo El técnico mexicano Es muy preparado Y muy capaz ¿No? Si te pones a analizar Los técnicos mexicanos Con más éxitos La gran mayoría Son mexicanos ¿No? Excepcionalmente El Tuca Pero el Tuca Se hizo aquí en México Yo creo Que para Que te den la oportunidad Uno se tiene que preparar Mi llegada A primera división A Chivas Con 35 años No fue por azar Yo ya me había metido Dos años Trabajando en segunda división Un año Ya había dirigido El ascenso De bachilleres Te estoy hablando De tres años Dos años y medio El cual me sirvió a mí Como un taller De experimentar Mi filosofía Como jugador Mi filosofía Como persona Prepararme En temas psicológicos ¿Qué propuesta Iba Iba a proponer A los jugadores Que fuera efectiva Que ganara cosas Y sin lugar a dudas Por eso me llega La oportunidad Y te estoy hablando Cuando tenía 35 años Hoy tengo 53 Hoy para 54 años De 35 hasta la fecha Si tú ves la historia De Daniel Guzmán Pues ha sido Gracias a Dios Exitosa Yo lo considero así Porque he estado En los equipos Que estaban a punto De hacer el descenso Fueron salvados Y algunos Subcampeón como Tecos Campeón como Santo Laguna Y he debutado Muchos jugadores Como Andrés Guardado Rosa Rodríguez Obviamente Y eso Te da Que el técnico mexicano Hablo por el técnico mexicano No por el técnico Personal Que es Daniel Guzmán Hemos hablado Del mismo Castro Ya he hablado con él Está dirigiendo Las fuerzas básicas De los 15 o 17 años Pero te puedo asegurar Que ese técnico El día de mañana Va a dirigir en primera edición Con mucha solidez Porque no es Dirigir en primera Y ya Que se olviden de ti Hay que llegar bien sólido Con buenas Con buenas Con buena baraja De opciones Para que dirijas A tus equipos Y que tus equipos Se crean Jueguen bien al fútbol Que el directivo Tenga confianza en ti Pero sin lugar a dudas Obviamente Esta apertura A la gente extranjera Porque tú lo sabes Ha abierto más la competencia Hay muchos técnicos extranjeros Como jugadores extranjeros En cada equipo Creo que juegan Ocho o nueve jugadores extranjeros Y obviamente Quedan dos espacios O tres espacios Para el futbolista mexicano Pero si le llevan La oportunidad A futbolistas mexicanos Yo te puedo asegurar Que la rompen En el caso de Macías Ya lo están buscando en Europa ¿Ya entiendes? Y cuando hablase De los técnicos O jugadores Que hacían gol Pues porque nos dieron La oportunidad Luis Flores Hugo Sánchez Luis García Zaguer Morcillo Daniel Guzmán No, no, no Luis Miguel Salvador Porque nos dieron la oportunidad Y creyeron En los delanteros mexicanos Entonces Esa es nada más Pero yo te digo De parte de mía Yo me voy a seguir preparando Pensando que el día de mañana Voy a regresar a primera edición Y voy a seguir triunfando Si no No me peleo Con mi preparación Me sigo preparando Para mi vida misma Y cierto Es algo que se admira La preparación que tiene Daniel Guzmán Por aquí también Le manda saludos El profesor Rubén Omar Romano También está conectado Ah, saludos a mi gran amigo Y hermano Rubén Omar Romano Por aquí anda Profe Lo va a sacar un poquito Saludos al profe Rubén Lo va a sacar un poquito De la cuestión De la primera edición Se me olvidó De Rubén Romano El mejor 10 Que he jugado En mi vida Inolvidable Como entrenador Inolvidable Como futbolista Y es una excelente persona Así es Profe Lo va a sacar Una dinámica Muy rápida Para terminar Esta entrevista Si tuviera que elegir Un equipo Si tuviera que elegir Un equipo Donde dirigir Y tiene dos ofertas Chivas y Santos ¿Cuál acepta? Ay, ay, ay Pues la selección De México, ¿no? Pues Que quitamos Al Tata Martínez Y va Daniel Guzmán No Algún día Porque Pues Chivas es puro mexicano Y Santos Laguna También es un equipo Creo que le pegaría Algún día Ser técnico De la selección De México Hay dos futbolistas Que le tocó dirigir Que a mí Son muy atractivos Uno en Paz Descanse Chucho Benítez Y otro que le dio Grandes resultados En Tecos Y en Santos Daniel Emanuel Udueña Con cuál se tendría Si tuviera que elegir Uno con cuál se queda Híjole Yo creo que A los dos morenitos El Chucho Benítez En Paz Descanse Y al Negro Udueña Los metería A una licuadora Y me quedaría Con los dos Porque yo creo que Son los jugadores Que Y eso te lo digo Con todo respeto Crean diferencia En una cancha De fútbol Pero Ellos te lo van a decir Es como en la serie De Jordan Si no existiría Ese complemento De grandes jugadores Ellos no podrían Tuflar Yo creo que me quedaría Con los dos Los subiría al podio De De número uno Perfecto La personalidad De Daniel Guzmán A mí me hace Se me es muy peculiar Es muy atractiva Es muy sugenedis Es un tipo preparado Y aquí el gringo Castro No me dejará mentir El América Si el América En algún momento Pensara en Daniel Guzmán ¿Usted tomaría Llegar las reglas A la América? Si por supuesto Por supuesto que si Y en este momento Otra prueba Con Miguel Herrera ¿Sabes? Mi amigo Ve la oportunidad Que le han ofrecido Y El mundial que hizo Y lo que ha hecho En América Y si algún día Pues obviamente Miguel se va al extranjero Con todo gusto Con todo gusto Imagínate Dirigir Un equipo Y le pediría consejos A Miguel Obviamente Que se sentiría O cuáles son los tips Para poder llegar A triunfar A la América Igual que él Por la preparación Creo que sería Un buen papel Sé que va a llegar Alguna oportunidad Pero ha surgido Una nueva liga La liga balompié Yo sé que Como entrenador Pues solamente Ustedes reciben Las ofertas Las analizan Las vigilias Tienen que organizar La liga balompié Arranca ya este año Si llega una oferta La liga balompié ¿Sería considerada? Mira Yo creo que sería Considerada Por respeto Nada más Pero yo creo que En este momento Me enfocaría mucho En nuestra liga En la Federación American de Fútbol No En los equipos Como Chivas América Atlas Pero por respeto Al gran esfuerzo Que hace la gente Pues Realmente Es humanos Poder platicarlo Pero En este momento Pienso otras cosas Excelente Profe Como entrenador Porque usted me dice Se está preparando Y obviamente Se está visualizando Para el segundo tiempo Para el segundo tiempo De la carrera Daniel Guzmán Sí Qué sorpresas Ya lo vivimos Como futbolista Y fue exitoso El primer tiempo También nos gustó mucho Con los Tecos Con el Veracruz Con las Chivas Con Santos El segundo tiempo Qué nos va a regalar Daniel Guzmán En el segundo tiempo De su trayectoria Como entrenador De lo que te acabo De comentar Obviamente El primer tiempo Era otro tipo De jugadores Ahora Sería otro Otro entrenador Más innovador Tratar de sacar Lo que he aprendido En 35 años En 30 años De mi carrera Como deportista Y como entrenador Ponerla al servicio De los nuevos jugadores ¿No? Seguir siendo El entrenador Que enseñe Que enseñe A jugar el fútbol Aunque yo sé Que llegar a primera edición Es porque ya tienen Obviamente Capacidad Presentar una propuesta Muy agradable Para la afición Donde voy a seguir Con mi filosofía Porque también He jugado el papel De aficionado Y yo voy a un estadio Y si no hay goles Termino triste Y frustrado ¿No? Voy a intentar Siempre respetar el juego Haciendo goles Porque los goles Es el alimento De cualquier futbolista De cualquier entrenador De cualquier equipo Y siempre voy a buscar ganar Con toda la filosofía De juego ¿Me explico? Y si pudiera Voy a llegar Obviamente Espero llegar Con más idiomas Hablando inglés Francés No sé Pero sí Voy a ser ese técnico Pensando En el segundo tiempo De mi carrera en México Y si algún día Se me abre la posibilidad Se la dejo A Dios Y a la gente Que en este momento Me está gestionando Mi carrera deportiva Que es Se llama La empresa Abat Le doy la oportunidad De irme al extranjero Y con todo gusto Se voy a dejar guiar Y irme de México Excelente Y creemos Que así va a ser Para finalizar Nosotros invitamos A estas entrevistas A figuras A entrenadores A personas como Daniel Guzmán Con una mentalidad Pues increíble ¿No? Profe Del otro lado Al finalizar este video Va a quedar guardado Aquí en esta plataforma Y también irá a YouTube Que dará el material guardado Hay mucha gente Que lo idolatra Mucha gente Que le tiene estima Como lo decíamos En Santos Laguna Las vertientes de la vida Usted mismo las ha visto Como futbolista Y como entrenador Altas, bajas Buenas, malas ¿Qué consejo Para aquellos Que apenas van iniciando Una carrera En el fútbol? ¿Qué comentarles? ¿Cómo se pueden Desarrollar los sueños Para que ellos Los consigan? Mire, yo siempre he dicho Y hablo De lo que a mí me pasó ¿Sí? Porque a veces Cuando uno se pone A hablarle a la gente Uno se pone el papel De que es el mejor De que es el salvador De la patria De es el que se la sabe todo Y yo no Yo estoy hablando De mi carrera personal Y profesional Lo que me ha llevado A la realización personal Para conseguir Tus logros deportivos Y tus logros personales Tienes que sufrir La vida te presenta Que tienes que sufrir El aspecto personal Se los tengo que confiar Ya perdí a padre A madre A un hermano Es el momento Más doloroso De mi vida Y tienes que seguir Adelante en tu vida ¿No? Hay gente que con esas penas Desgraciadamente Se quitan la vida O agarran una droga Y en eso se refugian Como jugador Y como técnico Me costó mucho trabajo Sufrimiento Lágrimas Cansancio Dolor de cabeza Pero si les Tengo que decir Si quieren conseguir algo En la vida Y están dispuestos A pagar el precio Del sacrificio A veces de la humillación Y no pierden el camino Hacia objetivos Donde quieren llegar Lo van a conseguir Con fe Con ayuda de Dios Y obviamente Disfrutando el camino Porque también El sufrimiento Se goza Y yo creo que eso Es lo que yo he hecho Hasta este momento En el aspecto personal Y en el aspecto profesional Y voy a seguir Por ese camino Estamos restableciendo La comunicación ¿Le escuchamos todo? La última parte Fue la que se perdió Pero el significado Y el mensaje Queda muy claro Saber sufrir Saber vivir el tabuno Y buscar sus sueños Dice el gringo Que se recomienda A la gente Ser entrenador De fútbol Sí, claro Sí, porque se necesitan Nada más Entradores Guías Líderes Personales Espirituales Y yo siempre he dicho Los entradores Hay entradores Que los admiro Los felicito Porque son entradores De fútbol De primaria De secundaria De preparatoria Del mismo barrio Y cuando voy a ver Un partido en el barrio Yo aprendo de ellos También Su pasión Su liderazgo Entonces Claro que sí Estudio para técnico Porque necesitamos líderes Para poder cambiar Para cambiar Muchos hábitos malos Que tenemos Profe, ha sido un gran placer Tenerte esta tarde De noche Han sido Conceptos muy valiosos El saber también De tus Anécdotas La parte de cómo Te estás preparando Y la gente La gente que hoy Se dio cita Algún mensaje Para ellos Ya lo saludamos Al inicio Pero qué mensaje Para la gente Que está siguiendo A mí Guzmán Y que hoy Lo quieren saludar Mira Primeramente Decir Que me estoy abriendo A este diálogo Moderno No soy mucho De las redes Te soy sincero Pero sé que si puedo Portar En esta entrevista A mucha gente Que tiene la molestia De 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 vernos De escucharnos Pues decirle Ese testimonio de vida Que yo Que yo Que yo te lo Te lo he dado ¿No? Aún sin trabajo ahorita Obviamente me siento Muy contento Me sigo preparando Y obviamente Creo que la vida Se vive una sola vez Y que hay que aprovecharla Tú no sabes Cuando te vas De este mundo Que cuando te levantas Tienes 24 horas Para gozarla Disfrutarla Y decirle No te quedes con nada Y si te puedo decir Atrévete a hacer las cosas Mucha gente Que desgraciadamente Y me da mucha tristeza Porque también Yo lo he vivido Cuando yo En una fase Muy difícil En la culminación De la vida Les he preguntado ¿De qué se arrepienten? Y me han dicho De no atrever No me atreví a hacer esto Le digo a la gente Atrévanse Atrévanse Por un buen camino Y obviamente No se queden con nada Porque de este mundo Pues vamos ahí Y lo que queda Es las vivencias Y lo bonito Que le dejas A la demás gente Y es el compromiso Que tengo conmigo Con mis padres Que ya no están Con mi familia Con la sociedad Y voy a seguir luchando Para hacer testimonio Personal Donde el cual Yo me sienta bien contento Y poder transmitir Esa filosofía A la sociedad Y a los equipos En su momento Cuando me toque dirigirlos Exacto Profesor Ha sido un gran placer Tenerte Muy mil gracias Por abrir tu corazón A nombre de toda la gente Que está del otro lado A nombre de un servidor Tenía demasiadas ganas De platicar contigo Soqueradictos Tu casa Aquí para cuando se ofrezca Estamos al pendiente De tu trayectoria Darte un fuerte abrazo A la distancia Y decirte Que esperamos El segundo tiempo De tu Fabulosa carrera Con muchas ansias Profesor Que tengas un excelente noche Mil gracias Te lo agradezco mucho Gracias Y quédense casa Respeten a la autoridad Que esto va a pasar Y vamos a salir Más fuerte que nunca Hasta luego Gracias Que Dios te bendiga Gracias Gracias